Música Me acaban de contar acerca de sucumbienses de corazón y me contaron toda la idea acerca de lo que es promocionar las cosas buenas por encima de tanta noticia mala y de tanta barbaridad con la que nos encontramos en las noticias, en las redes sociales. Yo soy Mario Carvajal, soy fotógrafo de Imágenes 360 de Realidad Virtual y estoy muy feliz de conocer sucumbienses de corazón. Los felicito muchachos, sigan así, sigan demostrando que en realidad la bondad supera la maldad. Sigan demostrando al mundo y sobre todo a los niños, a estas juventudes que vienen que de verdad se puede hacer un país, una región mejor de la que nos han pintado. Espero algún día poder estar en esa maravillosa región de sucumbios que ya me han hablado de ella. No he tenido la oportunidad de conocerla. Hoy estoy en Quinto, yo soy coloquiano, pero me han dicho que está súper cerca de Colombia y miren cómo es la vida, estamos tan cerquita y no nos conocemos. Yo espero estar muy pronto por allá, hacer fotos que es lo mío y regalarles unas fotos muy lindas de sucumbidos y conocer mucho más del proyecto Sucumbidos de corazón. Pero mientras tanto, sigan adelante, sigan sacando esa cara bonita, lo rescatable de esa gente que de verdad vale la pena por encima de lo que no debería estar. Un fuerte abrazo muchachos y adelante.